Con todo el corazón derramado a tus pies Levanto hoy mi voz y no dejo de amarte y cantarte Con todo el corazón derramado a tus pies Levanto hoy mi voz y no dejo de amarte y cantarte Señor Jesús Tú eres tan hermoso Eres el más bello Yo quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Cantándote Eres tan hermoso Eres el más bello Yo quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Señor Aquí te esperaré Cantándote 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 Con mi corazón derramado a tus pies Jesús 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 Tú eres Tú eres tan hermoso Tú eres tan hermoso Tú eres el más bello Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte más Mover tu corazón Es lo que quiero hacer Es lo que quiero hacer Rendirte todo Todo mi amor Y ante ti permanecer No importa el costo No importa el costo Yo te entrego Todo solo a ti Solo a ti Mover tu corazón Y perderme en tu mirar Y perderme en tu mirar En tu presencia Dios Es donde quiero estar contigo Habitar Y derramar mi vida ante ti Solo a ti Si es una fragancia Yo te la entregaré Señor Si es mi vida entera Yo te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Dime que te mueve Si es una fragancia Si es una fragancia Te la entregaré Señor Si es mi vida entera Yo te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve, yo quiero moverte Mover tu corazón es lo que quiero hacer Rendirte todo mi amor Y ante ti permanecer no importa el costo Dios, yo te entrego todo solo a ti Solo a ti